¡Suscríbete! ¡Sigurirla un panto! ¡Sigurirla del Bajajero! ¡Tu Paraguay lo Lullo, Paraguay lo Lullo! Cuora, contigo ya, Papa! ¡Copritos, Capricornos! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Espera! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Pare sea! ¡Pare sea! Ya le cuento, señor que voy a ver lo que voy a ver hoy... ¡Miren y caras, queridos y caras, Sí, mi papá, mi papá. Vamos ver cómo se la entrada, el profesor KalarNDiOS, el profesor. ¡Mbrávados, papá! ¡Mesavos! ¡Muany, papá! ¡Mesavos! ¡Pállate, papá, me y le preguntamos! ¡Vaya, papá, papá! ¡Qué vas a ver! ¡Muany, papá! ¡Mbrávados, papá! ¡Apóps, papá, papá! ¡Muany, papá! ¡Muany! ¡Ap, papá, papá! ¡Papá! ¡Megálios! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muany! ¡¿Papá! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.